I'll take it to you open up It doesn't matter what you got I'll take it to you open up Into the night I'll take it to you ¡Qué barba! ¡Qué cosas! Una imagen maravillosa del mar en calma y esas aves marinas que realmente emocionan Muy linda Zona, sabe que esto es un paraíso de la ornitología, ¿no? Exactamente Porque acá es uno de los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver los pájaros tal cual como están en su ambiente y sin ningún problema pájaros que en otro lugar uno para verlos tiene que recorrer grandes extensiones de terreno Exactamente Acá Exactamente Los avistamientos que se hacen acá en el turismo también lo sabe y lo aprovecha Vamos a hablar de un tema importante siempre creemos que proteger a nuestros chicos es lo que debemos hacer pero hay algo que nos superó ampliamente a los padres y es la tecnología Y de esto vamos a hablar con el ingeniero José María Ledezma director de informática ¿Cómo estás José? Bienvenido Hola, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es alguien que sabe mucho y estuvimos hablando ya en la previa porque lo contábamos de repente en mi casa empezaron a hablar de la Deep Web de la Dark Web Yo digo ¿Qué? Bueno y eso en su mundo por un lado ahora José nos va a explicar es un 50 y un 50 hay cosas que son muy buenas y que sirve pero generalmente es el peligro es el que más pesa ¿Qué son estas redes? Explicame un poquito ¿Cómo aparecieron o estaban? No, estaban la Deep Web en general nació con Internet Internet antes no se indexaban no había buscadores no había Altavista Yahoo, Google entonces no se indexaban no se buscaban esas páginas porque cuando uno crea un sitio una página agrega etiquetas digamos simple como para por ejemplo el Poder Judicial agrega etiquetas Justicia Poder Judicial Superior Tribunal entonces cuando uno pone JustTDF es fácil ubicar primero en el listado Claro eso no se hacía antes entonces antes era todo Deep Web antes se accedía porque alguien me pasaba un enlace y yo iba saltando hipervínculos por todas las páginas o sea que todo era Deep Web después con los buscadores se empezó a indexar porque las empresas querían que mi sitio estuviera primero primero entonces ahí empezaron a funcionar mejor los buscadores empezaron a funcionar entonces ahí se dividió pensemos como un iceberg la de Internet Exactamente entonces tenemos la parte superficial que es la que todos navegamos la Internet superficial y después la Deep Web que es la la Internet de abajo lo que más se conoce las páginas más vistas digamos Exacto por ahí lo que navegamos siempre está arriba está arriba pero por ahí programas para intercambio de música emule utorren están en una capa ya en las primeras capas la Deep Web se divide en distintas capas la más profunda se llama las marianas o sion le dicen algunas que son tres capas en realidad se divide son ocho capas todas lo que tiene es que se puede navegar con hay una capa en la que se encuentran herramientas sitios abandonados y hay otra en que ya con un navegador especial el más conocido es Tor que permite ser anónimo en la red y me permite ingresar a más profundidades de la Deep Web ¿Ese Tor es un programa que se tiene que bajar? Sí es fácil en realidad Tor nació como un proyecto de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad del que navegaba y después se liberó el código y ahora es una organización la que lo administra y programadores de todo el mundo que trabajan en común y acabamos los chicos la encuentran sí porque digamos que muchos navegamos por eso porque digo yo quiero navegar seguro quiero que mi información viaje encriptada que no revisen mi información y entonces lo que hago es me descargo es lenta porque se comparten recursos por ahí yo comparto mi ancho de banda para que se use en la red en Tor y además la forma de navegar también hace que sea lento pero seguro por ahí yo cada 10 segundos va cambiando el enrutamiento el camino claro entonces nunca claro nunca por ahí hay un programa que uno dice bueno quiero ver mi IP mi IP va a salir con el micrófono va a salir como que estoy en Italia claro tu IP como tu DNI digamos sí la IP es algo que está relacionado a un equipo bien y eso va cambiando cada 10 segundos va cambiando entonces es difícil ubicarlo bien pero así todo esto le permite también es una forma de que los adolescentes entren en la parte de abajo de este iceberg que tiene cosas buenas pero que tiene cosas muy malas sí lo que pasa que como toda herramienta cuando nace internet las delincuencias se migra a internet cuando nace esta herramienta les viene de maravilla y la empiezan a usar y se ha descubierto que se trafica mucha información se trafica tarjetas clonadas tarjetas robadas pedofilia pornografía infantil hay mucho de eso hay mucho y como protegemos a los chicos de que lleguen a eso en realidad lo que siempre hablamos es educación es hablar muchos con ellos es saber lo que están haciendo también explicarles si no sabemos nosotros nosotros ponernos a la altura de la circunstancia y tratar de explicarles cada cosa no, no, no hay un programa que hay así como hay para otras cosas que filtre o que claro una alerta bloqueo algo que te diga está central porque muchas veces te aparece estás entrando no sé te sale el cartelito y uno que es adulto dice no, si yo estoy consciente yo sé lo que quiero hacer claro, un adulto pero por ahí un chico la curiosidad o un mismo adulto la curiosidad la lleva a investigar cuando uno navega en Tor le salen carteles de que por ahí están intentando sacar información para ver de dónde está navegando obtener información de él perfil de tu equipo tratar de conseguir información del usuario que está navegando el navegador Tor te lo dice te tira esa información pero si no lo conocemos no lo sabemos usar y entramos en lugares y aceptamos cosas o le damos un clic a un link ya enseguida se nos bloquea además hay muchas herramientas tentadoras hay por ejemplo para jugar hay muchos lugares para chipear consolas de juegos entonces van llevando y después aparecen sitios con otros intereses hay lugares en que se venden malware que son herramientas como el Rapsonware que van variando momento a momento y entonces los van vendiendo hay software abandonado que se vende también y la curiosidad por ahí lleva la curiosidad lleva a que un chico de repente te meta los números de tarjeta de crédito ahí adentro y qué pasa y hay casos por ejemplo un chico colombiano de 8 años a los 12 ya estaba ya estaba hackeando pero porque la curiosidad lo llevó hay un muy bueno el video de él en que la curiosidad lo llevó a investigar y que quería él era skater quería comprarse gorras quería esto y se contactó con un hacker que le enseñó cómo y le pasó un número de tarjeta después la curiosidad de él como ya no tuvo contacto con ese hacker lo llevó a investigar y llegó a encontrarse con sitios que vendían tarjetas clonadas claro o sea hay de todo y ese es el riesgo que uno dice porque siempre estamos cuidando con quién chatean con quién hablan pero es lo que hablamos hace un rato la tecnología cambia hora a hora entonces cómo allornarnos también como para estar al tanto de lo que pasa porque yo la verdad que no sé pero yo soy una persona estoy muy conectada yo desconocía de esta Deep Web de esta Dark Net y todo esto cuando empezaron a hablar yo dije perdón ¿de qué estamos hablando? lo que tiene es que está la parte buena y también está la parte mala en la parte mala tenés mercados negros mercados negros de drogas mercados negros de armas mercados negros de tarjetas clonadas mercados negros que vendemos software para hacer daño hay mucho en la Dark Net es lo digamos donde tenés todas estas cosas pero después tenés lo otro porque tenés información de periodistas disidentes de gente que dice no yo quiero viajar tranquilo en la web navegar bucear porque muchos dicen cuando estás en las profundidades estás buceando claro y uno accede a una cantidad de virus también cosa que no no se comenta mucho pero lo más común y hay lugares donde ya se necesita cierta tecnología para acceder a niveles inferiores pero en los niveles que cualquiera con un poco de conocimiento y viendo tutoriales que están llenos en YouTube accede accede y lo primero que se pegan son por eso recomiendan usar un tipo navegador o en este caso Tor usar un sistema operativo con base en Linux Tiles es el más recomendado y para evitar porque los programas comerciales digamos Windows tienen muchos fallos de seguridad entonces por ahí siempre se le encuentra una falla de seguridad yo no puedo dejar en un minutito de comentar usted sabía que el 17 de este mes un pibe argentino te acordás que armó una movida que comentamos acá nosotros en el programa para armar un suicidio colectivo a través de las redes como llega el Valle ¿cómo se puede evitar eso? ¿hay alguna forma? bueno gracias al Interpol fue que esto se está chequeando se está está trabajando mucho Interpol y las diferentes policías cibernéticas están trabajando en conjunto para tratar de evitar todo esto el tema es por ahí lo falso lo ax como por ejemplo el de la ballena azul el de la ballena azul se confirmó que no es verdad ah mira que dato porque la ballena azul fue tomado por unos periodistas rusos que tomaron una noticia que no confirmaron la publicaron medios españoles sensacionalistas tomaron eso y de ahí se desparramó después como el sitio de noticias rusos tuvo muchas visitas en un corto tiempo el resto de periodistas rusos lo que hicieron fue investigarlo investigarle la fuente investigar y descubrieron que no era verdad que no había cierto mira que interesante y mucho si no lo decís vos por ejemplo yo no me entero si si por eso hay sitios que ahora facebook también está tratando de comprar un sitio donde lo que hacen es verificar todos estos temas de noticias por ejemplo se murió y siempre están matando si siempre sale en twitter te matan una persona cada 5 minutos entonces lo que están haciendo es verificar todo este tipo de noticias el tema es que hay medios que por ahí por la porque el tiempo es plata entonces sacan la noticia y después cuando se verifica no es así y el tema que decía Manuel no solo eso sino hay redes sociales en las que los chicos van migrando y van pasando y esta era una de una chica que se estaba por suicidar y que los chicos lo peor fue el tema de todos los comentarios que había porque estaban diciendo a que hora donde el morbo que había el morbo de los chicos y adultos también sí obviamente los adultos sí primero pero no siempre se preocupa por sus hijos sí obvio así que José muchísimas gracias un placer tenerte y que nos amplíe que nos ponga un manto de conocimiento sobre esto que pasa en la tecnología y que la verdad me habló de cosas que yo todavía tengo que procesar así que y encima esto cada día día que pasa día que avanza arrancamos y ahora ya cambió hay que actualizarse minuto a minuto muchísimas gracias sabemos que el Poder Judicial está trabajando en esto y cualquier cosa que pase bueno ya saben cuenta con nosotros para comunicarle a la gente y mantenerlos atentos vamos a la pausa hacemos una pausa ya está con nosotros justamente el Consejal Boquique y también Leo con un color no sé yo ya lo vi dije no podés venir con ese look así ay Dios ese bronceado que tía decí que lo quiero estar buenísimo vamos al corte ya volvemos no sé no sé ¡Suscríbete al canal!